¿Cómo se está cumpliendo la recuperación salarial en el quinquenio? Si analizada la situación se cree que es insuficiente, es legítimo que lo planteen y buscaremos soluciones alternativas. No es novedad para la prensa que incluso he planteado alguna que podría estar vinculada a las reservas que Uruguay tiene, de 14.350 millones de dólares que existen como reservas, un aumento por encima de ese acuerdo vigente de un 4 a un 6% estaría implicando unos 45 o 50 millones de dólares, algo así como el 0.3 de nuestras reservas. Por lo tanto, no solamente creo que es posible analizar la situación, sino que hemos aportado modestamente y sin ser economistas, una salida que el sentido común me lo ha señalado.